Llevamos días con las redes vacías. No hay un solo pez en el agua. Tenganse. Tiren las redes al mar. Síganme. Y los haré pescadores de hombres. El espíritu del Señor está sobre mí. ¿No te crees el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿Por qué te insultan la gente? Ha comenzado. Estás diciendo que eres el Hijo de Dios. La sedia. ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué sirve tu sacrificio? ¿Por qué te veneran? ¡Fuera de la casa de mi padre! Es un templo de oración. Hay ofensas que se pagan muy caro. ¡Basta! ¿Qué trase de hombres se atreven a juzgar a una mujer? ¿Y tú piensas que tu primo Jesús venga a salvarte aquí? comerán mi carne y beberán mi sangre. ¿Eres o no eres el Mesías, el rey de los judíos? Yo soy la luz de este mundo.